Música En el estadio Eduardo Gallardón juegan Almagro y Los Andes y ya movió el equipo de Miralleta Va sacando del fondo esa pelota, el conjunto tricolor, se juegan los primeros segundos aquí del partido entre Almagro y Los Andes El conjunto tricolor, va pasando rápido, aquí se va buscando Reneiro, Reneiro que va, avanza con la pelota, la va llevando A ver, intentará meterse, le pega esa pelota, Reneiro Gol 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 ¡No, Almagro! ¡No, Almagro, Almagro, Almagro! A los 44 minutos, a los 44 minutos apareció Reneiro, le hizo solo, se animó, se metió en el área Le pegó, que ya viene mojando hace varios partidos Y ahora Almagro, Almagro, en esta noche, aquí en Lomas de Zamora le gana por 1 a 0 a los Andes en el epílogo de la primera parte Y el Álvaro le adicionó 30 segundos, 30 segundos clavados, eso es lo que adicionó y se acabó la primera parte Aquí en Lomas de Zamora, siendo las 9 y cuarto Sí, 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 siendo las 9 y cuarto Almagro le gana 1 a 0 a los Andes Sí, un partido muy bueno de Espínola, fue uno de los mejores con Reneiro La verdad que los dos mejores del tricolor Se viene buscando a Almagro, el peli no se acaba, le pegó a esa pelota y a la Esma, ¡Gol! 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 Y Almagro, para Almagro le gana 2 a 0 2 a 0, Almagro le gana a los Andes Con el gol de Esma, Almagro 2 Los Andes 0 Nos sorprendió a todos Estábamos en otra jugada Mirando en el medio campo Estaba la pelota de De Golpe De Golpe volvió la pelota A Ledesma Que definió por arriba el arquero muy bien Un golazo Dos golazos En esta noche de Lomas de Zamora El primero de Reniero El segundo de Ledesma Que no convertía hace un par de partidos Pero fue un golazo hermoso Del tricolor Como el de Reniero Cuando el árbitro dice Que se acabó el partido Aquí en el Estadio Lomas de Zamora Almagro Y antes de los 48 lo acabó 45 minutos 30 y pico Lo acabó el partido Ha ganado Almagro Ha ganado Almagro por 2 a 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!